La Dirección de Desarrollo Rural del municipio se niega a realizar una junta para resolver el grave problema de daños de caminos que se tienen en diversas comunidades, como es el caso de Mimbres, donde la carretera rural es pésima, aunado a otras complicaciones que se tienen, como es la necesidad de empleo, declaró Daniela Torres, regidora por la fracción del PRI. Estamos yendo cada una de las comunidades poco a poco para ir viendo precisamente y recogiendo las necesidades. Hace un mes ya debemos de haber estado recorriendo los caminos con el Director de Desarrollo Rural y es un tema que no se ha llevado a cabo, que no hemos podido concretar y es un tema que nos sigue preocupando. Ya vienen las lluvias y el tema está ahí, o sea, seguimos batallando. Hace seis meses hemos estado pidiendo precisamente este tema. Hay comunidades que se quedan incomunicadas. El año pasado nos pasó con Santa Isabel de Batres y algunas otras comunidades. Por eso es la preocupación, por eso yo le he comentado al Director, la necesidad de caminos y de agua son temas de verdad muy fuertes, no son temas que yo me invente, son temas que son necesidad en la comunidad que ellos mismos externan. Como te lo comentaba, el viernes estuvimos ahí y ellos me decían, es que regidora, el camino es una necesidad para nosotros. Sí, ya lo vimos, ya lo hemos estado trabajando, pero no ha habido la manera de sentarnos con el Director de Desarrollo Rural y ya, o sea, ya a ver esto. Ya vienen las lluvias y nos vamos a quedar igual. ¿Cuántas comunidades más se van a quedar incomunicadas por cuestiones de caminos? Esa es la preocupación, tanto de tu servidora como de las comunidades que hemos estado visitando. Hace un mes estoy pidiendo una fecha para poder ir a que el Director vea las necesidades de cada una de las comunidades, llevarlo a los caminos, que recorre estos caminos y que vea que es una necesidad. Hace un mes estoy esperando esa reunión. No ha habido una respuesta y por eso te digo, es una preocupación fuerte porque es un tema principal. ¡Gracias!